El Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano trae a Cuba importantes cineastas. Con un abrazo fueron saludados en el Ministerio de Cultura. El cine cubano siempre ha representado algo muy importante, una influencia muy definitiva, el documental cubano en mi trabajo, sobre todo de Santiago Álvarez, porque el documental que yo trabajo es un documental de denuncia. Es un festival que es un faro, que es una referencia a nivel regional y a nivel mundial. Es un lugar en el que cualquiera que hace un documental y que tiene una mirada política sobre la región quiere participar y quiere ser seleccionado, así que nosotros muy felices de estar acá. Es un placer compartir aquí con el pueblo cubano este evento tan hermoso que nos abraza a todos los realizadores y documentalistas. Bueno, a mí era un sueño venir a La Habana, la verdad. Siempre me pareció que era un festival que todos los cineastas latinoamericanos llevamos en el corazón porque Cuba y todo lo que pasó con la Escuela de San Antonio de los Baños y todo lo que pasó con todo el movimiento en los cine latinoamericanos creció y se desarrolló acá y hizo que fuera más grande el cine latinoamericano. El Ministro de Cultura compartió con los cineastas invitados y evocó los sueños de Fidel y Gabriel García Márquez para crear la Escuela Internacional de Cine, la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y el Festival. Agradeció a quienes desafiaron las presiones y están en Cuba para presentar sus obras. Tenemos un compromiso absoluto con llevar adelante este festival y vamos a seguir defendiendo este festival y vamos a seguir defendiendo el sentido, la orientación que ha tenido y mantiene este festival. Vamos a seguir defendiendo que este festival siga siendo ese espacio de encuentro de ese cine, de la emancipación, de ese cine que reivindica la verdadera libertad creadora, que reivindica el valor profundo de la poesía y que le da voz, le da una voz a nuestro pueblo. Otra de las buenas noticias le atrajo la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. La sala de cine en la Uber Rocha cumple 30 años. Esta es una sala de cine inaugurada por Gabriel García Márquez, el presidente de nuestra fundación, en el año 92. Durante el encuentro realizado en el Ministerio de Cultura, los invitados al festival disfrutaron de las interpretaciones del pianista y compositor Alejandro Falcón y el pianista argentino Rodrigo Sosa, además del trío Los Embajadores. El encuentro fue un espacio de confluencia para promover el cine de la región. Vengo a promocionar una película que se llama Ceremos Millones, que cuenta un poco el regreso de Evo Morales al país y la recuperación de la democracia de ese país, que también estuvo como muy hermanado con Argentina, porque desde Argentina pudimos como acompañar ese proceso junto a Evo y junto al pueblo boliviano. Este año traigo mi nueva película que se llama Los Reyes del Mundo, es una película colombiana, es una película sobre cinco chicos que viajan a través del paisaje reclamando una tierra. Yo vine acá con un guión en competencia de Venezuela, un guión escrito cuatro manos, Álvaro Cabrera y yo, Pedro Ruiz, y de repente la gente te escucha, normalmente ni mi madre me escucha a veces cuando le hablo de mis proyectos, a que la gente te escucha, desde el ministro hasta los otros cineastas. Cine a lo grande es noticia en el escenario cultural. 185 películas procedentes de múltiples naciones de América Latina muestran las realidades plurales de nuestros pueblos. Mientras avanzan los días del festival, los realizadores de los filmes fueron reconocidos en el Ministerio de Cultura. Jenny Pleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.